Vale, ya este men, como lo atraigo, tío Vale, con dash Vale, ya está Y aquí es raro que no haya ganado, ¿no? Es raro Mira, aquí tiene que haber algo Vale, ya está Termina el botón de bloqueo pulchado Vale, ya está Vale, módulo de expansión de tambor Vale, supongo que ahí no puedo caer Vale, ya está Vale, ya está Tenemos dos Recarga de energía Recarga de energía Bueno, vamos a continuar A ver por dónde hemos subido Por aquí Vale, y... Será por aquí, ¿no? Porque por aquí lo mismo ni nada A ver, yo creo que no, ¿verdad? Bueno, mira un cuerpo Testamento del espinario de los 14 Vale, que lo están reventando Está en una batalla y lo están reventando Vale, ahí ni nada Construcción song Vale, tenemos que buscar La forma de cruzar, ¿no? No ve que estatua, ¿no? Vale Vale A ver, esto parece grandecito, ¿no? Es una caja de alta seguridad, Eve Eve, busquemos los módulos para actualizar el dron Eve, busquemos los módulos para actualizar el dron Pues... Va debajo, ¿no? Pero la herramienta de pirateo debería abrirla enseguida Vale, ahora tenemos que actualizar el dron Para poder abrir cofres Está bien ¿Y esto? Ah, que subo por ahí Vale Vale Vale, pero antes Es que esto es muy grande, Eve Vamos a buscar Que hay por aquí Vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, lo de abajo entiendo que está explorado. No hay más nada más. Vamos a ver qué tenemos por la otra parte. Y por aquí arriba, ¿no? Digamos que quedan dos zonas. Vale, queda la zona de la derecha. Vale, queda un montón de cosas, ¿eh? Arriba, por todos lados. Estos enemigos normalmente tienen cositas, ¿no? Vale, módulo de expansión de tambor. Vale, vamos a mirar por aquí antes. Vale, ya hay un campamento ahí, ¿no? Justo ahí delante. Vale, justo aquí. Vale, vamos a ver si ya puedo mejorar el drone. No tengo ni idea. Si tengo de lo mismo, tengo ya los peitos y no lo sé. Vamos a mirar. A ver, mejora de ataque. Y ahora, ¿esto qué es? Vale, tenemos dos trajes. Y la espina, podemos mejorarla. Vale, tengo equipada esta. Vale, vamos a ver si... Siguiente canción, descansar. Adam, tengo una duda. ¿Qué pasa? La hipercélula. Si ha mantenido el salón de los registros hasta ahora, es una fuente de energía inmensa. Sí, hasta comparado con una célula. Entonces, ¿dónde tienes pensado usar esta energía? Bueno, es una historia muy larga. Pero te lo explicaré mejor cuando vuelvas. Vale, aquí no puedo mejorar el drone, ¿no? Viaje rápido. Tienda. Ajuste de habilidad. No, aquí no puedo mejorar el drone. Vale, yo creo que no tengo los objetos. Creo que no tengo los objetos, tengo que buscarlo. Vale, por aquí he estado... No, por aquí no he estado. ¿Y esto qué coño es? ¿Qué puedo subir aquí? ¿O qué coño indica esto? ¿Qué hay un camino? No, no. No. Gracias por ver el video. 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 Vale, un cofre, a ver qué nos tiene. Vale, supongo que será para mover la grúa. Puede ser. Vale. Vale, se sale por aquí, me parece. Vale, y una vez aquí... Que bajo por esa cuerda. O se puede subir por la cuerda. Vale. 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 Vale, por ahí va a ser que no. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, bueno, dinerillo supongo que para el traje, para fabricar trajes y tal. Y para mejorar, a ver, ¿esto se puede usar ya? Vale, eso será para la grúa, ¿no? Tenemos que mover las grúas. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, arriba siguen quedando cosas. Un hueco grande de cojones, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, muévete. ¡Gracias! 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 Y esto... Y esto... Lo mismo moviendo la brúa Después esto sirve para algo Porque ahora mismo creo que no Mira, aquí puedo mejorar algo Vale, la nueva que tenemos Vale, nos aumenta la protección Vale, pues vamos a intentar Porque quedan un montón de cosas por aquí Vale Mira, esto ya lo podemos usar Usa la grúa No funciona Pero tiene energía Qué raro Anda, necesitamos una tarjeta de identificación Tres, de hecho Las tarjetas de identificación para la grúa No estarán lejos Voy a buscar la más cercana Vale, he abierto una Me quedan dos Vale, me quedan dos Vale, me lo marca en el mapa, ¿no? Vale, allí arriba tenemos una Vale, arriba Ahí va Pues... Ahora se sube por aquí directamente, ¿no? Uy, qué bien Hola Qué vistas ¿Cómo sería esto antes de la guerra? ¿Cómo crees que era? Bueno, seguramente hubiera rascatielos Plantas muy cuidadas Y gente comida Ya está No eres nada imaginativa Pero claro Nunca has estado aquí Imagínate calles abarrotadas Aire limpio Y gente sonriendo por todas partes ¿Has visto alguna vez algo así, Adam? Sí Hace mucho tiempo Vale Eh... Ah, mira, podemos sentarnos aquí Para descansar ¿No? ¿Lista para salir? Solo intentaba imaginarme lo que me has dicho Es difícil de imaginar Vamos Vale, ya tenemos dos Solo una más Tenemos dos Abajo hay... A ver, esto lo puedo romper Vale, vamos a venir Aquí Que hay un cuerpo, ¿no? Mira, yo hay un cofre Vamos a intentar cogerlo Muy bien Uy, es que Vale Vale Material Vale Vale, ahora para bajar Lo mismo por aquí, ¿no? Por aquí Ya hay No debería Vale Vamos a coger el ascensor Imagino que va a ser lo mejor Vale Vale Vale, nos queda Objeto Tenemos A ver Aquí tenemos algo, ¿no? A ver Aquí tenemos algo, ¿no? Vale Vale La otra debe estar aquí Supongo que se podrá subir Por el ascensor también Seguramente A ver si funciona Está arriba Y habrá que entrar Por aquí No No Uf, Dios mío No ¿Qué es eso? Una lata ¡Ah! Un coleccionable 49 Recoger lata Puedes descubrir La data oculta Explorando En sitios Del mundo Cuando recoge Una cantidad determinada Pueden pasar Esa cosa buena Esa cosa buena Esa cosa buena Vale ¿Cómo se pasará Por aquí? Vale ¿Qué? No 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 ¡Suscríbete! Vale, tercera y última tarjeta. Vale, esto es para bajar. ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¿Qué es esto? A ver... ¡Suscríbete! es claro no se ve vale yo creo que ésta no se puede mover más vale tenemos 2 vale entonces a ver vamos a cambiar la cámara esta es la que se puede alejar más no creo que se puede poner no se puede tampoco vale entonces esta la acercamos aquí la subimos a esta altura y la ponemos aquí esta debería estar bien entonces ahora ésta que la tenemos a esta altura la vamos a traer para acá ahí es que claro una te mueve a la otra vale yo creo que ahí puede estar bien vamos a mirar vamos a mirar vale a ver que tenemos por aquí vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar Ah, vale. Espero que no venga ningún enemigo ahora. Vale, dame algo interesante. Dame algo interesante. Por favor. No sé lo que me ha dado. Vale, por aquí tenemos. Callejón, callejón. Vale, ¿qué hay por aquí? Callejón, callejón. Vale, aquí pues no hay nada. ¿Lo mismo se puede subir? Tampoco. Vale, simplemente por poner un camino más. Vale. 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 Este pequeñito tiene cosas. Vale. Módulo de expansión de tambor. Tengo un montón. Tengo un montón de eso, tío. Tengo un montón de eso, tío. No sé si... Mira, aquí hay algo. Vale. 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 ¿Y puedo pasar ya? No me hagas esto, tío. Vale, a ver, ¿por dónde? Sí, ah, por aquí. Vale. 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 Vale, tenemos otro núcleo, que es de energía también, ¿no? Si me falta uno Para aumentarla Vale, el camino está por el otro boquete Por aquí Vale, por aquí podemos bajar No sé si obligatoriamente Vamos a ver Vale, sí Vamos a venirnos aquí Vale, y aquí no puedo mejorar nada, ¿verdad? No puedo viajar Lo malo es que si por lo menos se pudiera viajar Esto cuando se desbloquea, tío Es que hay dos No puedo viajar No puedo viajar No puedo viajar ¿Qué pasa? ¿Y la qué? Si la clave ha dicho Vale, vamos a bajar aquí, a ver qué hay No tiene diálogo Yo No tiene diálogo Vale, pues aquí ni nada No sé si esos cuerpos Tenían algo Déjame, que no quiero matarlo otra vez No tiene diálogo No tiene diálogo No tiene diálogo Vale, ya con esto Si podemos Dar al botón Hmm Vale, entonces no Vale, no hay problema Pero aquí ni nada, amigo Ah, por aquí, ¿no? Vale, aquí subís Aquí tenemos Aquí Tenemos un cadáver Vale Y hay que subir por la escalera O hay que entrar aquí Vale, pues Ah, ya está. Por aquí. Está a la derecha. Casi estamos. Me van dando un montón de cosas, pero no me entero qué es lo que es. Esa zona es territorio del nativo alfa. ¿Qué hace aquí una cápsula? La abandonaron hace mucho tiempo. De hecho, es lo que ha creado este cráter. Es una cápsula del quinto escuadrón aéreo. Acerquémonos a mirar. Cráter. Vale, aquí vamos a tener otro boss. No, seguramente. Vamos al campamento. A ver si en este campamento podemos ya viajar. Uy. Vale, este tiene mejoras. Vale. Vale. ¿Para qué será esto? De tres a cuatro. Ah, estos son las curaciones. Las curaciones. El índice de crítico del ataque de combo de nivel 4 o superior aumenta un 30%. Tiene una probabilidad de restablecer vida durante cinco segundos mientras se usa protección o bloqueo cuando los PS están al 20% o menos. Hostia, eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Vale. 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 Vamos a ver qué tenemos aquí en la tienda. Vale. Voy a comprar una y una. Vale. No sé si puedo mejorar alguna más. Tengo una. Vale. Pues emboscada. Eso no es muy útil. Aumenta distancia, descargue la potencia y la potencia de ataque. Vale. Pues ese mismo. Descansamos. Y lo mismo ahora viene un boss, ¿no? ¿Qué pasa? ¿En serio? No sabemos si el nativo alfa podría aparecer en cualquier momento. Veamos si estamos bien preparados. Vale. En principio... Podría viajar. Pero bueno, tampoco no tengo recursos para comprar cosas ni... Vale. Sí, esto es un boss. Esto es un boss. Vamos. Hmm. Veamos que hay aquí. dios dios vaya barra no el giga chat dios que me ha rematado ha reventado a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, está guapo, pero este hay que jugarlo en difícil. Porque vencerlo a la primera es un poco... Este boss puede molar en difícil, puede molar, pero claro... Tenemos que pasar en el juego para poder activar en modo difícil. También sin traje es un poco más complicado. ¿Qué? ¿Qué? Hay algo que debes saber. La verdad es que... ¡Hola! ¡Aquí! ¿Me puede rescatar a alguien? ¿Una voz humana? En la cápsula. ¡Hay alguien ahí! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Una superviviente del escuadrón? ¿Enviaste tú la señal de rescate? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! Así es... ¡Fui yo misma! ¿Eres miembro del séptimo escuadrón aéreo, verdad? Sí. ¿Y... tú? ¡Claro! Voy a presentarme entonces. Soy una ingeniera de apoyo del quinto escuadrón aéreo. Lili Artemis II. Pero... ¿Puedes llamarme Lili a secas? Para que lo entienda... ¿Has estado aquí casi dos años esperando a que llegase otro escuadrón? Y luego nos encontraste. Sí. Te agradezco muchísimo que me hayas salvado. Llevaba esperando al siguiente escuadrón muchísimo tiempo. La soledad aquí es inmensa. Es una suerte que te encontrásemos en ese momento. Y... ¿Eres de la fuerza de ataque del escuadrón aéreo? Sí. Entonces puedo ser tu ingeniera de apoyo. Aunque... Voy a necesitar antes el equipo adecuado. ¿Equipo? Hmm... Bueno... Quería decir algo antes. ¿Qué sucede? De hecho... Hay una ciudad donde viven otros supervivientes además de mí. ¿Qué? ¿De verdad? Se llama Sayon. Es la última ciudad. Tal vez allí haya gente que pueda ayudarnos. Tengo un refugio con algo de equipo que supongo querréis. ¡Vamos para allá entonces! ¡Rápido! ¡Venga! Pero antes me gustaría pedirte algo. Ahora... Sayon está resistiendo bajo la guía de Orkan, nuestro líder espiritual. Es... Complicado. Eve... Supongo que completar tu misión no es tan sencillo tras perder a tus compañeros. Así que, por favor... Ayúdame a salvar a Sayon. Si lo haces, Horkal y yo haremos todo lo posible por ayudarte con tu misión. Se trata de unir fuerzas y ayudarnos como hicimos antes. ¿Te parece? Sí, el núcleo Alpha. Lo conseguí trabajando en equipo. Quizá consigamos más información en la ciudad, Eve. Tú piénsalo bien. Sí. No hay razones para negarse, supongo. Sin embargo, quiero decidirlo tras oír la historia de esa persona a la que llamas Orkan. No hay ningún problema. Vale. Esa idea me parece maravillosa. Bueno, entonces vamos allá. Está bien. Directos a Sayon. ¡Sí! Tanka! ¿Tanta Oláida人 culpada viva número uno? ¿En qué sentido? Adiós. Chiquí, estrechina살. ¡Mira eso! ¡Es gigante! ¡Increíble! En un sitio como este, que haya una ciudad así, sorprende. En su mejor época, más de 100.000 personas vivían allí. Obviamente, ahora hay menos. Lo que veis ahí abajo es mi refugio. La producción del motor auxiliar es débil. Esto será movido. Agarraos. ¡Vaya! ¡Bajo el páramo hay una ciudad entera! ¡Es increíble! Hasta en el peor momento, se puede apostar por el instinto de supervivencia humano. Entonces, ¿a dónde vamos? No hay descansos. Típico de Eve. Orca, le está en la cámara de la presencia. Seguidme. ¡Hasta, espero! Gracias por ver el video.